Alerta meteorológica de prioridad naranja emitida por el CENAMI, la cual indica que tenemos vientos de dirección noroeste ocasionalmente fuertes con ráfagas entre 60 a 80 kilómetros por hora durante el transcurso de este día. Es importante recalcar que esta situación hace que los incendios en el departamento de Santa Cruz sean, es una situación favorable para los incendios forestales, principalmente en las provincias Ichilo, Sara, Santisteban, Andrés Ibáñez, el sur de la provincia de Guarayos, Ñuflo de Chávez, San José de Chiquitos y el este de Cordillera. También mencionar que para el día de hoy tenemos un reporte del sistema de alerta temprana en el que hemos iniciado el día con 70 quemas en el departamento y recordamos que en este mes de abril estamos con un número muy por encima de lo normal en las quemas para este mes. La media de quemas para el departamento de Santa Cruz para el mes de abril es de 405 y en este momento estamos por las 1.535 quemas para este mes, lo que significa que estamos aproximadamente cuatro veces más del número de la media. Es importante recalcar a la población de que esta situación es alarmante y para este año nosotros, para este trimestre, abril, mayo y junio, tenemos las tendencias climáticas también, donde se refleja que tendremos precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas máximas muy por encima de lo normal. Gracias. 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 Gracias.